¿Qué es el polvo en la inmensidad del universo? ¿Qué es el ser humano y cuál es el sentido de la existencia? Las personas somos particularidades en un patrón cósmico que engloba toda la existencia. Desde la historia hemos repetido estas búsquedas incesables para encontrar un sentido a esta existencia y a la incertidumbre de un horizonte infinito. Hemos recreado patrones de este universo, ciencias, tecnologías, como ondas. Hemos propagado las ideas a lo largo de estas existencias, como ondas, como partículas. Todo se ha transmitido y propagado, la maldad, incluso el amor. En nuestros corazones cabe distinguir el camino que queremos trazar, hasta dónde queremos llegar. ¿Qué queremos construir ladrillo a ladrillo, peldaño a peldaño, puerta a puerta? Cruzaremos estos portales, profundizaremos más allá de los sentidos. Profundizaremos en el símbolo, en la simbología, en el orden y en el cosmos. Profundimos en estas particularidades de la mente humana, seremos conscientes de cada ser humano que habita en el mundo. ¿Acaso pensamos en todas las personas que existen y sufren en cada momento, día a día, minuto a minuto y segundo a segundo? Vivimos en una era donde la conciencia ha florecido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ignoramos siempre la mayor parte de la humanidad? ¿Por qué cada vez las relaciones son más frías? Intereses, instituciones, el mundo se enfría bajo el control de unos pocos. Unos pocos que usan a todos los recursos de los muchos que hay en el planeta. Una vez, un amigo me dijo que las personas somos estrellas. Algunos alumbran durante el día, otros alumbran durante la noche. Otras personas pasan fugazmente, tal y como estrellas fugaces. Entonces encontraremos nuestro camino. La luz nos guiará. La luz nos guiará.